Pac-0 está, ahí está, Zoro 15, llaman la... ¡LA PISTOLA! ¡Sí, tengo gente! ¡Ataque de racismo! ¡Alguien! ¡Man! ¡Estabamos justito! ¿Cuándo me está apilando? ¡Tututum, tun, 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 tun! Yo soy ese de... X-Men, todo pronto ¡Que mierda, gué! ¡No, fea! ¡Y te guardas y le apiro pa' mi c***! ¡Vamos por el aire mayor! ¡Uh! ¡Uh! ¡Man! ¡Uh, soy! ¡Man, qué dices! ¡Vamos a matar los ojos así, hombre! ¡Fuave enemigo!